¡Estamos listos! ¡A la voz de una! ¡A la voz de dos! ¡Y a la voz de tres! ¡Porque a la carrera vieron los gomitos! ¡Vamos a ver el gorro! ¡Miren, lucharon, rápidamente, le faltaron el gorro! ¡Miren, otra vez, con el soncillo abrazado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque a la carrera vieron los gomitos! ¡A la voz de! ¡Venga, usted!